Señor Presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, señores dignos miembros de la mesa, señoras y señores. Soy alcalde de Lima, Perú. El Perú es un país de aproximadamente 30 millones de habitantes, y Lima consigna casi un tercio de la población, y estamos hablando del orden de los 9 millones y medio aproximadamente. El Perú es un país diverso, es un país donde se encuentran todas las etnias, donde se encuentran las distintas culturas, los distintos pisos ecológicos. Es un país muy diverso, y eso lo hace sumamente importante. Tan importante que, por ejemplo, esa misma diversidad, esos distintos encuentros con culturas, llámese la cultura española, llámese las distintas culturas que han ido migrando a lo largo de los años, por ejemplo, la segunda colonia china, la segunda en América, la segunda colonia japonesa en América también, y colonias italianas, etcétera, que se han ido asentando ahí en Lima. Y nos ha dado, por ejemplo, un producto excepcional, que es ahora que tengamos una de las culinarias más famosas del mundo, y que está en auge. Esas son las características que presenta el Perú. Usted puede estar con un verano tropical en toda la zona norte, en unas costas bañadas por el Pacífico, o puede estar al lado del Amazonas, en un clima cálido, húmedo, o puede estar en la zona de Cusco, de Machu Picchu, en una zona tremendamente fría. Puede estar al lado de grandes y grandes tierras secas, desérticas, o puede estar al lado de tierras ubérrimas. Todo ello hace que Lima sea un país interesante. Un país interesante que dentro de esa vía, esa diversidad, biodiversidad también cultural, etnia, distintos pisos hasta económicos, haga que un país que se está gestando día a día, que se está formando como nación, que está cada día más unido, y que está soportando y afrontando las distintas circunstancias de todo el mundo globalizado. Y lo está afrontando bien. Lo está afrontando bien porque uno cuando revisa los indicadores económicos del Perú, pues estos son sanos y están entre las mejores economías en cuanto a comportamiento del mundo. Y para ello es necesario una serie de ingredientes. Que haya una estabilidad política, que haya una estabilidad jurídica, que haya una estabilidad social, y que haya una estabilidad económica. Estabilidad económica que está acreditada, su crecimiento sostenido de casi 6% como un promedio, obviamente ha descendido en los últimos tiempos ligeramente por motivo de las crisis. Pero sin embargo allí está, con una inflación controlada que no supera el 3%. Con una estabilidad jurídica que se manifiesta, digamos, en dos casos. Uno, por la vigencia de la normativa, pero dos, sobre todo, lo que activa la normativa, que es un poder judicial, y la posibilidad de recurrir siempre al arbitraje de las inversiones privadas, que realmente hacen que este país se convierta en un atractivo para la inversión en el país. Creo que eso es sumamente importante. Estabilidad social. Se está dando. Los indicadores de pobreza han pasado de 59 a 24% aproximadamente. O sea, hay una reducción de la pobreza. Y el indicador político, que finalmente es el indicador, si se quiere, más fuerte, por cuanto puede determinar las otras variables, hay estabilidad política. Hay obviamente ya la proximidad de comicios en el 2016. Y entonces allí uno ve que la cosa está un poco caliente. La política es de por sí un poco caliente, un poco violenta, un poco sacudida, con distintos escarceos, distintas maneras, distintas formas de afrontarla. Pero fíjense ustedes, algo que es sano y es bueno, es que lo que no se discute es el modelo económico. Y ese modelo económico sigue persistiendo. Y entonces, tenemos todos los indicadores, tenemos todas las geografías, tenemos los indicadores sanos, económicos, políticos, sociales, sanos. Qué mejor posibilidad de invertir. ¿Qué cosa es Lima? Lima, la capital del Perú, viene a ser una suerte de reflejo. Viene a ser una suerte de reflejo del país porque Lima tiene un crecimiento vegetativo alto y un crecimiento por migración bastante alto y estamos hablando de 2%, si es que tomamos en cuenta las estadísticas, que ha ido descendiendo en el tiempo. y en consecuencia Lima viene a ser un reflejo de todo lo que es el Perú. Y ahí se ven todas sus circunstancias, todos sus tiempos, todos sus encuentros a los que me refería anteriormente. Pero la gestión de la ciudad entonces se nos hace más difíciles por los crecimientos a los cuales me he referido, por el crecimiento mismo económico. El crecimiento económico ha tenido su repercusión en la ciudad. El número de vehículos se incrementa. No es acompañado a su vez con la infraestructura necesaria. Hay escasez de recursos presupuestales en la ciudad. Y en consecuencia, ¿dónde está la solución? La solución no hay que inventarla. La solución está justamente en el concertar, en el encontrar la iniciativa privada con la necesidad pública. Si usted desarrolla esa alquimia, pues va a tener resultados. Y nosotros tenemos en ese momento en la Municipalidad de Lima inversión privada y la promovemos, porque es la manera justamente de compensar la ausencia y el bajo presupuesto, que seguramente tenemos un presupuesto de los más bajos del mundo como capital. Y así, hemos tenido inversiones en trenes. Estamos haciendo el metro de Lima. Actualmente, incluso una empresa española está invirtiendo aproximadamente 6.000 a 6.500 millones. Tenemos iniciativas privadas también en la construcción de distintas vías, de distintos anillos, en semáforos, y en una serie de rubros más que son sumamente importantes y que están demostrando la confianza del capital en ir al Perú, en ir a la ciudad de Lima, porque es entonces donde se presenta todo un entorno saludable, bueno para la inversión. Pero yo quisiera hablar, ya que estamos hablando de la excelencia, y la excelencia se consigue finalmente con una motivación fuerte, algo que nos empuje realmente y que nos motive a cambiar las cosas, a hacer mejor las cosas. Y a veces la mejor provocación es la adversidad, la dificultad, es lo que hace justamente que se genere este motor de la innovación. Es decir, el no conformarse, el no simplemente ver las cosas desde una manera convencional y tradicional, sino hurgar, buscar, exigir al ceso nuevas respuestas. A mí mucho me gusta cuando alguien, de las personas que trabajan conmigo, yo le pregunto, ¿y esto por qué? Entonces me dice, porque en otros países y en otras circunstancias se ha hecho. Eso es tener una mentalidad cero. Lo que importa es generar nuevas respuestas. Y que esta respuesta, que en un primer momento pueden ser sueños, es decir, ¿cómo tú las llegas a convertir en una realidad? Y les voy a contar un caso anecdótico de los hospitales de la solidaridad. Un día acababa de asumir la gestión la primera vez, y entonces fui a conocer uno de los grandes depósitos que había allí, que en esos grandes depósitos había chatarra, es decir, buses, camiones, que habían sido utilizados, que ya no servían. Entonces lo primero que se me viene a la mente es decirlo, voy a chatarrear, voy a ganar este local, para darle un uso mucho más productivo. Luego pensé, toda la normativa pública, que es sumamente densa, sancionadora y no estimuladora, dije, esto me va a generar una serie de problemas. Yo había sido presidente del Seguro Social, y en consecuencia a un expresidente por vender una chatarra le hicieron una serie de problemas, etc. Entonces dije, ¿cuál es la salida? Entonces vi un bus, o unos buses bastante viejos, con unas llantas viejas, totalmente abandonadas. Las llantas, casi hasta se veía el aire. Era una cosa increíble. Y entonces dije, ¿por qué no los usamos para salud? Nosotros ya tenemos una experiencia de el Seguro Social, donde habíamos iniciado una serie de proyectos sumamente interesantes, distintos, diferentes, peculiares. Y dije, ¿por qué no hacemos consultorios en ellos? No teníamos dinero en ese momento, era fuerte la escasez. Y así que comenzamos a arreglarlos, y los empezamos a sacar estos buses a la calle, y la gente empezó a atenderlo. En los lugares más pobres de Lima, donde la salud es una necesidad, es una urgencia, y para las autoridades es un compromiso moral, cautelar la vida, y mejorar las condiciones de vida de las poblaciones más necesitadas. Si no, no se justifica. No se justifica hablar de la excelencia. No se justifica hablar de que seamos juntos todos. Se significa darle mejor calidad de vida a todo el planeta. Eso es lo que se persigue. Y justamente la inversión privada, esa alquimia entre lo público y lo privado, es lo que dinamiza las economías para que finalmente, pues empiecen a bajar los indicadores de pobreza, y a hacer ciudades, perdón, a hacer países, a hacer un mundo mucho mejor, y mucho más vivibles. Así que, llamé a una persona, a quien fuera después director, y le digo, mira, vamos a convertirlos estos en una suerte de consultorios que salen. Entonces, él me dice, ¿y cómo lo hago? Entonces, yo sabía cuál era la fórmula, pero le digo, este, no sé, tú lo harás. Y creo que ese, no sé, tú lo harás, es sumamente importante. Porque, si uno, quiere que una institución, tenga éxito, y si a mí me preguntaran, cuál ha sido el éxito que podamos haber tenido, es que nosotros ayudemos a las personas, a que se descubran, a sí mismo. Las personas no son conscientes, de sus propias capacidades. ni en el momento de mayor optimismo, ni en el momento de mayor optimismo, han sabido cómo responden, cómo son en realidad, el potencial que tienen. Si nosotros logramos que ellos se descubran, si nosotros somos capaces de generarles emoción, de generarles una óptica diferente, pues las cosas comienzan a cambiar, porque se genera toda una mística. Y así comienza a moverse todo este motor, comienza a moverse toda la institución. Se empieza a compartir responsabilidades, y recuerdo una vez, a un gerente que por primera vez, dentro de un programa de centralización, me dice, Lucho, fíjate, el problema es así, y luego suelto, y yo le digo, muy bien. Es decir, luego me cuenta otra parte del problema, más grave, más grave, más grave, y entonces llega un momento que me dice, oye, ¿y ahora qué hago? Entonces yo le digo, cobro tus sueldos, y te digo. Pero allí está el kit del asunto. Está el cambio, la creación, el incentivo y la provocación de la persona. Pero también está en la búsqueda de respuestas imaginativas. Y entonces vuelvo al Hospital de Solidaridad. Por un lado está el sector privado, y por otro lado está el sector público, aparentemente con objetivos, distintos. El privado, es el lucro, y eso es obvio, la razón de ser. Si no, no existiría, si es que no tuviera ese propósito. Y el sector público, los sociales. Lo importante de un gobierno es cómo hace este equilibrio, o esta provocación, o esta sinergia, que genere los cambios, que genere los cambios. Y bueno, bueno, pues, teníamos que optar, si no teníamos dinero por un lado, teníamos las ganas, que es fundamental, y la emoción, y la creatividad, bueno, hagámoslo ese, un producto. Ese producto se convirtió en estos hospitales. ¿Qué pasó? Simplemente, reunimos médicos, prestigiados, y por otro lado, nosotros, con todo el nombre que teníamos, ya del Seguro Social. Y se empezaron con estos, estos carros, con estos contenedores, a veces, a atender en las zonas menos favorecidas. Pero se cobraba. Se cobraba una tarifa, que justamente, por haber reducido los costos al mínimo, y no haber entrado dentro de todas las tramitaciones burocráticas, la hizo exitosa, la hizo muy competitiva, y que ahora debemos tener ya aproximadamente 40 millones de actos médicos. Pero, hasta ahí está bien importante, muy importante, cómo logra usted, hacer que se ensamble lo público, con lo privado. Pero, esto no es con la protección que normalmente suele el sector público, de hacerse a sí mismo, para no competir. Porque hay el miedo y el temor de hacer un sector público, que compita porque simplemente sale al descubierto la ineficiencia tradicional del sector público. No necesariamente siempre, pero en general en la mayoría. Entonces generamos una competencia. Vamos a ver. Por ejemplo, odontólogos, tenía usted una batería de odontólogos. Usted podía escoger entre qué odontólogo lo iba a atender. Y entonces ellos competían porque obviamente tenían más clientes, y al tener más clientes ganaban más, porque no tenían una relación laboral con nosotros, sino una concesión, en la cual nosotros exigíamos calidad, y una parte por darle todo el piso, digamos, de salud asistencial. Pero no era ahí nomás donde quedaba la competencia. Sino fue algo más interesante. Incluso que superó nuestra propia proyección. Es decir, nos convertimos, uno, en competencia del sector privado. Porque, por ejemplo, y aquí sí las cifras hay que tomarlas un poco con cuidado, porque son bastante gruesas las que voy a dar. Por ejemplo, las resonancias magnéticas en la calle costaban aproximadamente 500, 600 dólares, y nosotros las ofrecíamos de 120 y tantos dólares. Entonces nos pusimos a competir con el sector privado, sin protección alguna, con las mismas reglas de juego, pero finalmente con el sustento, que tiene todo. Con lo que te va a hacer mejor o peor, que es las ganas y la deficiencia. Si no hay eficiencia, definitivamente, todo lo que uno emprenda está destinado al fracaso, día más, día menos. Y así comenzamos. Pero no sólo eso, sino que también, como era tan barata la consulta, le salía más barato a la persona antes que ir al seguro social, donde lo pasaban y lo pasaban y lo pasaban, para una cita meses de meses de meses. Cuando llegaba la cita, la persona ya estaba enterrada. Sin embargo, aquí tenía usted la posibilidad, de conforme llegaba, le íbamos dando la cita. Mucho más rápido, mucho más ágil, y tenía toda una batería, donde podía usted optar por uno u otro, otro médico, o otro orador de la salud. Y eso ha hecho que cuando hay huelgas del seguro, o del Ministerio de Salud, que casi son una tradición, entonces fueran a atenderse al seguro social. O sea, compensó en ese sentido. Los dos se puso al alcance porque le salía más barato, dentro de una ciudad tan grande como es Lima, y tan horizontal, obviamente atenderse en el Hospital de Solidaridad, que lo que iba a gastar en pasajes en ida, en ida y vuelta para su atención, y competir con el sector privado. Creo que esa es una experiencia sumamente importante. Podríamos hablar de muchísimas a lo largo de estas gestiones públicas que hemos tenido, pero que el gran centro y el gran objetivo ha sido siempre la calidad de vida. Y la calidad de vida, yo lo resumo, que solo se encuentra, si es que hay conjunción de voluntades, si uno es capaz de articular, los distintos instrumentos económicos, políticos, sociales, y dar un producto que esté al alcance de los más, pues realmente usted va a tener nuevas cosas, nuevas maneras de atender. Yo con ello lo que pretendo es, ahora al contarles esto, es decirles, contarles de una circunstancia, de una situación, como lo adverso, lo difícil, lo que aparentemente puede achicar a algunos, nos hace mucho más grandes. Y como el trabajar colectivo, unidamente, y trabajar bajo una óptica, y una mística, y una voluntad de entrega, pues las cosas cambian. Soy un convencido de ello. Por eso, y por eso hablaba antes, cuando hice la introducción también, de la circunstancia, y la situación que se encuentra en nuestro país, que realmente es un buen país para la inversión. Es un país que da la garantía. Es un país al cual, yo me enorgullezco de haber nacido, mi patria, el Perú. Muchísimas gracias. Aplausos Aplausos Aplausos